Música ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Música Fueron los días, los meses y también los años Pero Dios siempre esperando a que tú regresaras Es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final Música Música